¡Cabezazo de Moisés! ¡Moisés! ¡Moisés! Moisés Muñoz, el peor recuerdo del Cruz Azul Me duele ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Se suma a la campaña de Claudia Sheinbaum Buscará construir una agenda de deporte con la morenista en caso de que llegue a la presidencia Parece que poco o nada hemos aprendido de las peores decisiones electoreras Usted no aprende, ¿verdad? Ahí está el ejemplo de Cautemoc Blanco Porque quién sabe cómo el chiste de su candidatura terminó con un pésimo remate en la gubernatura ¡Hijo! Y el hueso parece que no lo va a soltar Pues ahora busca ser diputado plurinominal El deporte y la política no se llevan No lo sé, Rick, parece falso Al menos en nuestros sueños porque en la realidad hay más deportistas buscando una candidatura Que militantes en el PRD Me siento solo aquí Mejor que las emociones fuertes las dejen para la cancha Búscanos en Whatsapp como Político MX Únete a nuestro canal y da click para unirte ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!